Diego García, protagonista una vez más de estas Masterclass en 6x3, Radio 3 Extra, 6x3, bienvenido Diego. Gracias. Y estamos con un disco bajo el brazo, todavía no tenemos la portada, pero ya la enseñaremos, que es Argentina Soundbook. Todo un homenaje a Argentina, a tu estancia en Argentina, a todo lo que te influye a ti Argentina, pero también un homenaje a la propia amistad de la que te rodeas para elaborar este disco. Bueno, sí, la verdad es que ha sido un poco el, digamos, documentar mi viaje allí, ¿no? Es decir, podría haber escrito un libro, pero como no estoy preparado para eso, prefiero hacer un disco. Me rodeé de buenos amigos, de artistas, cantores, que se sumaron al proyecto sin pedir nada a cambio, o sea, desinteresadamente simplemente por el hecho de la música y la experiencia ha sido bastante enriquecedora. La verdad es que el haber conocido a, por ejemplo, Luis Alberto Espineta antes de morir, que murió el año pasado, fue un... haberle conocido, haber estado con él, haber cruzado unas palabras, haber hablado de música, haberme también yo empapado de su repertorio, ha sido bastante interesante, ¿no? Porque he descubierto que el rock argentino sigue el trayecto que viene del tango, por lo menos a nivel conceptual de letras, ¿no? Yo, te hablo de letras yo siendo guitarrista, o sea, digamos que fui un poco a ese... Mi objetivo fue un poco verlo desde el... desde los textos, que es lo que tienen... lo que viene del tango, ¿no? Espineta para mí es la... la... la expresión máxima del... o sea, digamos, del camino que iniciaron los poetas del tango y se convirtió en rock a partir de los Beatles y en Argentina nació ese... el rock, lo que ellos llaman el rock nacional, con el máximo exponente para mí, que es Luis Alberto Espineta. Yo conozco así de memoria también otro homenaje al rock argentino, que es el que hizo otro amigo del programa, Javier Vargas, bueno, él lo tenía de serie, pero tú el rock argentino, ¿lo escuchas antes de cruzar el charco o ya una vez inmerso en el país? Eh... bueno, yo... lo escuchábamos, yo a Charly García, a Charly García lo conocíamos y a Fito lo conocíamos, hubo que investigar un poco para atrás, Moris estuvo aquí en Madrid, eh... ¿cómo se llaman estos? Los Pachucos Cadáver... Eh... siempre hubo músicos argentinos aquí, Fogliata, Ciro Fogliata vivió en España, es un gran amigo mío, Ciro Fogliata, eh... formaba parte de Los Gatos, que es el primer grupo de rock argentino. O sea, que nosotros ya lo conocíamos, lo que pasa es que una vez ahí empiezas a ver que... que... digamos que hay cosas que aquí no han llegado, ¿no? Que hay cosas que aquí a España nunca llegaron, ni siquiera Luis Alberto Espineta, él es conocido en el ámbito musical y culto, es un tipo muy conocido, y... y sí que nos llegó, yo ya lo había escuchado, ¿no? Pero un poco investigar más en eso, y lo mismo con el tango, en el tango aquí nos llega... O sea, digo, nos llega en el mainstream, nos llegó Gardel, ¿no? Y nos llegó, bueno, el polaco Goyeneche, Piazzolla, que es el tango más europeo, ¿no? Más europeizado, de alguna manera, aunque es un animal a través de Francia. En el folclore nos llega Atahualpa, pero hay muchas cosas más. Mercedes Sosa, ¿no? Pero hay muchas cosas más ahí. Y yo no hice un... un revival en nada de eso, porque me hubiera costado toda mi vida aprender a tocar el beat tanguero, el rock argentino... Simplemente hice mi... mi filtro, ¿no? Y Luis Alberto para mí es el exponente del rock argentino. Y de muchas otras cosas, de hecho, yo no sé, sería casi como zapa, ¿no? En toda la amplitud que tenía Spinetta de su concepto musical y artístico, hay que decir. Y lo vamos a pasar ahora mismo por esas seis cuerdas. Yo no sé si puedes hacer ahora una breve introducción de cómo podría sonar Spinetta pasado por las seis cuerdas de la guitarra de Diego. Hombre, hay mucho... hicimos varias cosas, hice muchas cosas de... Este es un tema que es Durazno sangrando. Que en realidad parece un tema escrito para guitarra, parece un instrumental hecho para Jeff Beck, ¿no? Yo lo pasé toda. Y luego, bueno, también él tuvo un comienzo muy explosivo, ¿no? Con Almendra, que era el grupo que revolucionó el concepto de la composición en rock en Argentina, ¿no? Y de ahí hice yo una especie de pupurri, que es lo que voy a hacer ahora con la acústica. Llevado un poco más al folk, que es, digamos, de la manera que Spinetta nació musicalmente más cerca del folk y luego evolucionó hacia otros muchísimos lugares, tanto a nivel sonoro como a nivel texto, ¿no? Pues vamos a ese homenaje a Spinetta por parte de Diego García en ese recorrido musical emocional que es Argentina Sombok, su último disco, y vamos a ver cómo suena en su guitarra acústica. Diego, suerte. Gracias. Vale. Gracias. 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 Gracias.